Y no nos movemos de la provincia de Ciudad Real. Viajamos ahora hasta Ballesteros para conocer a Paqui. Paqui es auxiliar de enfermería y le encanta estar con la gente mayor. Así es que ha decidido buscar un compañero de piso que reúna ciertos requisitos. El principal que ya ha pasado la adolescencia, la juventud. Vamos, que se encuentre en la tercera edad. Nos cuenta su historia, Lara. ¿Sí? Hola, Lara. ¿Qué tal? Anda, me llevan por lo de la casa rural. Mira, la casa rural ya ha dejado de funcionar como tal. Si te vienes por aquí, te invito a un café y hablamos, porque le he dado un giro totalmente diferente a la casa y a mi vida. Venga, te espero. Adiós, chao. Bueno, Paqui, cuéntame cómo es que cierras la casa rural y con lo que me gusta a mí venir aquí de vacaciones. Mira, Lara, la casa rural es la casa que está siendo, bueno, pues, es bonita y a mí ya me he cansado del turismo rural, porque tampoco compensa tanto. Muchas veces te destrozan la casa, no cuidan de ello y el servicio que tiene esta casa. Y como es esta casa, pues, me da muchísima pena de que me lo rompan y que me lo destrocen. Entonces, bueno, pues, he pensado de darle otro giro en donde la casa sea más aprovechada, ofrezca otros servicios y además con fines sociales y solidarios, que ahora ya te contaré, y creo que me va a compensar más y me voy a sentir más feliz. Y entonces, ¿qué tienes pensado hacer con la casa, Paqui? Porque una casa tan grande y tan bonita no puede quedar tan desaprovechada, tan sola. Bueno, pues, cuando te lo cuente, te va a impresionar. Esta casa, que yo la disfruto tanto y me gustaría venir a vivir a ella lo más rápido posible, pero sola no, porque me aterra la idea de vivir sola en una casa tan grande y en un pueblecito tan pequeño, pero con una persona o dos, dependiendo, que lo necesiten. Tenemos personas ancianos, o sea, personas mayores que se encuentren solas, que no tengan hijos, que no tengan, bueno, pues, personas, que no tengan personas que cuiden de ellos, porque una persona puede ser válida, pero no puede ya seguir viviendo sola, pues, por descuidos, pues, porque no se pueden hacer sus propias cosas. Para este tipo de personas es para la que yo ofrezco mi casa, para que, en vez de irse a una residencia, que yo sé lo que es una residencia, porque trabajo en ella y he trabajado con ancianos muchísimos años, soy auxiliar de enfermería, además con conocimientos y con especialidad en geriatría y psiquiatría, entonces ofrezco mi casa para que vengan a vivir y cuidar de ellos, pues, hasta su muerte, que se encuentren como en familia. Es como decir, yo busco un abuelo y ellos encuentran una hija o una nieta. Y este perfil de persona a mí me gustaría, para que concuerde un poco conmigo y nos llevemos bien y nos entendamos, pues, que sea una persona con un nivel socioeconómico, cultural medio-alto, una persona, pues, de un nivel medio. Para que puedas hablar también y que te pueda ayudar en la casa, claro. Efectivamente, yo pido a una persona que yo estoy trabajando y, bueno, pues, paso ocho horas fuera de mi trabajo, que ahora estoy con discapacitados. Y, bueno, pues, yo lo que quiero es llegar a mi casa y estar deseando de llegar, porque sé que hay una persona, bueno, pues, que me va a entender, con la que yo puedo dialogar, con la que se puede hablar. Para esto, el tiempo que yo estoy trabajando fuera, mi trabajo, estas ocho horas que puedo estar fuera, bueno, pues, encontrar una persona, que más o menos, eso ya lo tengo más o menos visto, por si acaso surgen estas personas y vienen, que esté aquí cuidando de ellos, para que no se encuentren solos. Pues, para que vean en qué sitio tan maravilloso van a vivir, esta es una de las partes, ¿no?, de la casa. Pues, sí, mira, imagínate, este es el jardín, una de las zonas en donde, bueno, pues, ahí tienes la barbacoa, que es un exterior muy bonito, en donde la primavera y en el verano, pues, aquí te vienes, te haces tu barbacoa, te traes aquí tus hamacas, entonces, una casa en donde reúne la parte de dentro, que es muy cómoda, y luego el exterior, en donde te sales, por ejemplo, en ese tiempo que te he dicho, primavera y verano, con tu periódico o tu libro, si te gusta leer o escuchar música. Si conocen a alguien interesado, ya saben, se busca compañero anciano para vivir en esta preciosa casa rural, en familia y en un lugar privilegiado, como es Ballesteros. Qué buena idea la de Paqui, además, lo mejor es compartirlo con los mayores, que son siempre los más agradecidos y los más colaboradores.